Listo, probando audio, 1, 2, 3, 5, excelente, encuadre, correcto, empezamos, acción. Soy Hermano García y hablaremos de por qué exactamente el 14 de febrero se demuestra más amor entre las amistades, entre las parejas, entre los amoríos, entre las personas y es más abierto el poder expresarte, así que quédate en el video y empezamos. Venga, segunda parte, corte, no empieza, ahora. Como sabemos el 14 de febrero se ha mundializado como el día del amor y la amistad, en donde cualquier persona le puede regalar una rosa, decirte quiero escribir una carta, expresar sus sentimientos a la otra persona, el poder declarartele a tu crush, el poder decirle a aquella persona que tanto amas, que tanto adoras, que tanto admiras, lo que sientes por ella, arriesgándote a que te acepte o te rechace. Valga cualquiera de los resultados, cada uno de nosotros nos hemos arriesgado por una relación, por una persona y lo hemos dado todo por el todo, sin importar que nos hayan roto el corazón o hayamos fracasado, hecho el ridículo o sido humillados en público. Cabe recalcar que cada una de estas fue una experiencia que nos marcó nuestra vida. La mayoría de personas se sienten muy frustradas, se sienten devastadas, se sienten humilladas todavía desde ese pasado. Pero déjame decirte que todo lo que sucedió en ese pasado únicamente fue el transcurso de tu diario vivir. La manera en la que ibas a madurar e ibas a ser mejor persona. En la que ibas a dar cuenta de que no siempre en la vida se gana y se pierde, pero todas las veces vas a aprender. Así que, ¿qué más da? ¿Por qué únicamente el 14? El 14 de febrero se ha mundializado por ser el Día de San Valentín, la celebración del mártir Valentín. ¿Pero por qué este día? ¿Por qué todos seguimos a todos? Si en una sociedad hay varios experimentos sociales que se han realizado por varios científicos, psicólogos y varias personas que estudian la mente, que estudian a las personas, el lenguaje corporal, las actitudes, la mente de las personas y han hecho experimentos sociales. En un grupo de personas, una persona que haga algo, el resto las va a seguir, pero si una persona quiere hacer algo solo, no lo va a hacer. El mundo se mueve en conjunto, si yo veo que tú haces algo, yo lo hago, pero ¿por qué no empezar a hacer algo nuevo? No únicamente el 14 de febrero tenemos esa libertad para poder expresarnos, dar una carta, dar una rosa, sino que cada día tenemos 365 días para poder expresar lo que sentimos. No solo el 14 de febrero sentimos algo por una persona especial, sino que cada día. Así que si tú te encuentras en alguna relación, si tú estás con alguna persona, déjame decirte que cada día de tu vida tienes que dar esa mía extra, demostrar ese cariño, dejar de ser tan tóxico, tan tóxica y venir y hablar. Siempre he tenido en mente que en una amistad, en una relación, en cualquier parte donde se tenga un círculo social, se tienen tres razones, tres detalles, tres pilares importantes que deben mantenerse en una sociedad entre ambas personas o más. La primera que sería la comunicación. La comunicación entre las personas abrirá muchas puertas, abrirá mucha información. La comunicación, pues, dará conocimiento, dará entendimiento del porqué de distintas situaciones, del porqué pasó esto, del porqué no pasó, del porqué va a pasar, del porqué no va a pasar. Y la comunicación es bastante poderosa y es uno de los pilares, es el cimiento, es el cimiento de todo eso, de una relación social, de un círculo social. Y va a abrir, va a tener esa base, la comunicación va a ser esa base, ese sustento, ese cemento, la base, las raíces de esa ceiba. Luego viene el tronco, lo vamos a dejar en una ceiba con sus raíces. La comunicación va a ser como raíces de ceiba, agarrando tierra, buscando, simiendo, para detenerse y formar una relación, una comunicación, una amistad fuerte, una amistad que no se va a romper, que va a tener comunicación y va a ser bastante libre. Y la comunicación lo que te va a dar, les va a dar confianza. La confianza va a ser el tronco, ese tronco que los va a mantener firmes, los va a mantener, no los va a tambalear en dudar, que si sí, que si no, que si lo va a hacer, que si no lo va a hacer, que me va a engañar, que me va a traicionar, que no le puedo decir esto. La comunicación va a abrir esa puerta, va a crear ese tronco que crezca, ese tronco fuerte, fortalecido, que no va a mover ese árbol. Y esa confianza, esa confianza mientras más vaya creciendo, mientras más robusta, mientras más pesada, mientras tenga mayores raíces, no se va a tambalear y va a permanecer firmes. Por eso tienen que tener comunicación, para estar enterados de lo que pasa. No solo imaginar que pienso que va a algún lado y no va a otro, sino que estar seguros de a dónde va, de qué está haciendo, no ser tan protectores, sino que dar espacio, dar sus espacios con la comunicación. Ustedes van a tener confianza y no van a tener necesidad de estar atrás, atrás, porque saben, saben que tienen esa comunicación y tienen el conocimiento de qué está haciendo esa persona, dónde está, cuánto tiempo se va a tardar y es algo muy grandioso. Luego del tronco empiezan a salir, mientras más confianza, más raíces y ese árbol va creciendo y la confianza les va a dar libertad. Libertad para que ustedes no estén con aquel temor, tronándose los dedos, ahí que me está engañando, que sabe dónde está, que dijo que fue a jugar fútbol, que dijo que se fue a pintar sus uñas, que fue al salón, pero no ha venido, se pasó más del tiempo. Nada de que ya tienen esas raíces cimentadas, ese tronco, esa confianza y ahora las hojas, esa frescura, esa sombra, esa libertad, esa razón por la cual confiar, por la cual ya tienen comunicación y les va a dar esa unión inseparable. Así que no creen historias falsas en su mente, no supongan, no digan yo creo, yo pienso antes de hablar con esa persona, ya que van a empezar a abrir huecos, van a dejar que la polía corrompa ese árbol y en cualquier momento pueda caer. Así que venga comunicación, confianza, libertad y ustedes van a ser libres, no van a estar con aquella frustración, con aquel temor de ser engañados, de ser traicionados porque han construido una fortaleza en esa amistad, en esa relación y nada, no solo el 14 de febrero se puede demostrar el cariño, el amor, la confianza, la comunicación, esa libertad, sino que cada día se va a ir forjando. Qué más que regalarle una carta cada día y no por obligación, sino porque te nazca o no porque viste este video, vas a hacer lo que te estoy diciendo, darle una rosa todos los días, darle una carta todos los días, venir y decirle cosas hermosas todos los días, darle detalles, crear, lo más importante es crear recuerdos simbólicos. Un recuerdo común y corriente puede ser importante, pero un recuerdo simbólico lo va a marcar para toda su vida, van a ser unos recuerdos muy populares, muy marcados, muy centrales, muy principales, aparte están todos los recuerdos adicionales importantes. Un ejemplo común, un recuerdo simbólico es ustedes van por un helado y la pasan súper bien, ese día recuerdan, le dan una noticia a él, a ella, y ustedes están juntos, mirá, entraste a la universidad, mirá, lograste esto, mirá, te felicitamos por esto, lo lograste, lo hiciste, ese día creen algo simbólico y digan, hoy es el día y lo vamos a marcar, vamos a dejar una seña, vamos a agarrar, qué sé yo, ustedes van por la playa y le hacen una llamada, mirá, entraste a la universidad, mirá, entraste a tal lugar, ganaste esto, y ven una piedra plana, bueno, recójanla, pónganle la fecha, día tal, fuga tal, recibimos la llamada y estábamos juntos. Ese detalle simbólico, esa piedra tan insignificante que encontraron en el suelo tirada, que parecía una piedra cualquiera, una piedra común, que pueda que cualquiera lo diga que como que no sirve, no tiene ningún significado, pero ustedes ya le dieron un significado importante. Cada vez que vean esa piedra, se van a recordar que ustedes iban por la playa, que iban por ese camino, que estaban en ese parque, que estaban en aquel u otro lugar y se van a dar cuenta del hermoso lugar, del hermoso momento que pasaron, van a tener algo simbólico y cuando la otra persona le diga, mirá, y solo con el hecho de verlo, se van a recordar. No hay necesidad de decirle, te acordás, tenés aquel recuerdo, sino que con simples cosas que cualquier persona pueda creer que es basura, que no sirve, que no importa, dándoles un significado simbólico tan importante, lo van a lograr y lo van a marcar para toda su vida. Una hoja de un árbol, una hoja seca, una rosa seca, puede durar más. Una rosa seca para mí significa una eternidad, significa unión, significa confianza. No por el simple hecho de regalar una rosa en buen estado y luego que se marchite, no quiere decir que tiene un significado de que se va a marchitar esa confianza, eso, sino que me ha gustado mucho regalar las rosas secas, las rosas en medio de una hoja que quede marcado en la hoja de ambos lados, si ustedes colocan una rosa en buen estado, en medio de una hoja blanca, la pacha la meten dentro de un libro, en ambos lados de la hoja, doblada a la mitad, va a quedar la silueta de la rosa. En cada parte ustedes pueden escribir como una carta y la rosa marchita va a durar bastante tiempo y lo que va a significar es eternidad, es pureza. La rosa va a permanecer a pesar de que está marchita, no significa que es algo que ya no sirva, es algo que va a permanecer. Yo aún tengo ahí pétalos de rosa que yo mismo arrancaba de lugares a donde yo iba solo de logros que yo lograba, valga la redundancia, de lugares que yo iba a conocer, de lugares que no me imaginaba estar ahí y nada, cuando veo eso me recuerdo que yo estuve ahí, que lo logré, que yo caí, pero esa cosita, esa hoja, esa piedra que yo tengo me recuerda que lo logré, que volví, que caí, pero me levanté y continué. Así que nada, piénsenlo que no solo el 14 de febrero es un día para demostrar amor. El 14 de febrero se declaró el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad en honor a San Valentín y como contraparte se declaró con el tema comercial. Si ustedes se dan cuenta, todo el mes de febrero se venden regalos de amor, osos, todo sube de precio, tacitas, regalos, qué sé yo, cualquier regalo, pues sube de precio y pues gana, gana la gente, o sea, el comercio este aumenta en febrero por la simple fecha del 14. Si nos ponemos a analizar el trasfondo de todo esto, si nos ponemos a pensar cuál fue la verdadera razón, podemos llegar a pensar de que se fue exactamente por Valentín, el sacerdote Valentín, pero como trasfondo también la comercialización de la riqueza, o sea, todo va agarrado de la mano, o sea, tiene un significado para acá, pero para los ricos, para los poderosos tiene otro significado, o sea, para nosotros, o para la mayoría de las personas significa amor y paz, pero para otras personas significa aumento de ingresos, aumento de ganancias, más ventas, mayores productos, que si yo, mayores compras y muchas cosas más que se pueden ver, pues, que todo, que nada, que hay cosas que cada vez que graban mis videos, se me vienen a la mente varios recuerdos que uno ha pasado, hay experiencias bastante convoedoras, bastante buenas, otras bastante malas, que pues te marcan la vida y que al mismo momento te hieren, pero después te dan risa, te dicen, claro, me dolió, lloré, me destrocé, no quería saber nada, quería desaparecerme, pero gracias a ese momento duro, crítico, espinoso, ahora ya no siento, sino que ya maduré, ya sé cómo sobrepasar esa etapa, ya sé cómo sobresalir de esa etapa, y ya no soy un niño, o ya no soy una niña, en su caso, que va a llorar por cierta cosa, o sea, si vamos a la tienda y vamos a comprarnos un risito y nos dicen que no, y no nos vamos a poner a hacer derrinche, ya aprendimos que si no se puede, no se puede, entonces, nada, espero que les haya gustado el video, nada, solo quería hablar, quería expresarme, quería dar mi punto de opinión, y espero que me dejen abajo sus comentarios, me dejen abajo sus comentarios, de qué opinan de esto, de esta información, de por qué solo el 14 de febrero se ve más reflejado el amor y la amistad, y por qué los otros días es como que, como que cuesta más y nada, como que pesa un poquito más, y creo que es eso, la mentalidad, la sociedad nos ha metido en la cabeza que hay fechas específicas para hacer cada cosa, el 10 de mayo, el día de la madre, o sea, solo el 10 de mayo no le vas a regalar un presente a tu mamá, tu mamá, o sea, es cada día de tu vida, y venga, tu cumpleaños, obvio, tu cumpleaños porque cumples años, o sea, no lo puedes hacer todos los días, pero sí puedes celebrar tu no cumpleaños, y venga, y dar gracias por un día nuevo, por un día más, así que nada, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden dejarme su me gusta si les ha gustado, recuerden que soy Armando García TV, me encuentro en cualquier plataforma, ya tengo mi canal de Switch, así que voy a estar ahí haciendo pruebas, estudiando la plataforma, viendo cómo funciona, cómo se hacen los streams, y vamos a hacer pruebas a ver si el internet nos soporta, nos aguanta, ya que, pues no es muy bueno, pero algo es algo, y creo que va a funcionar, y bueno, vamos a estar haciendo pruebas, y nada, Armando García TV, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, Trump, ¿qué otro? Ah, y Switch, también pueden colocar en el buscador de Google, el hashtag armandogtv-bajo, y van a encontrar todas mis posts, todas mis redes sociales, es el único hashtag oficial de Armando García TV, el único libre, disponible, auténtico, inseguida y planetizado por su servidor, así que, venga, si les ha gustado, suscríbanse, vean en follow de todas mis plataformas, y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, y adicional, adicional, antes que se vayan, adicional, antes que se vayan, quiero hacer una dinámica, a ver si, si ustedes ahí colaboran, o si ustedes quieren participar, déjenme en los comentarios, con quién van a pasar el 14 de febrero, si, o con quién lo pasaron, si ya pasó el video, si con su mejor amiga, con su amiga, con su familia, con su novia, con su ex, con quien sea, o si la pasaron solos, déjenme decirle que, más adelante, hablaré, hablaré un blog de, qué hacer cuando nos sentimos solos, de las ventajas de estar solos, y de no tener a nadie, y, venga, lo hablaremos más adelante, así que, si van a pasar solos, disfrútenlo, aprendan el arte de estar solos, háblenlo, y dedíquense tiempo a ustedes mismos, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!